El Consejo Nacional Electoral implementó la modalidad de votación telemática en el exterior 2023 para los ecuatorianos que se encuentran empadronados en cualquiera de las 50 zonas electorales definidas por el CNE. En 52 juntas electorales del exterior que existen dentro de las tres circunscripciones especiales territoriales, esto es Canadá y Estados Unidos, la segunda circunscripción es Europa, Asia y Oceanía y la tercera es Latinoamérica, el Caribe y África. Esta votación se realizará a través de cualquier teléfono inteligente, smartphone, computadora o tablet que cuente con conexión a Internet. El proceso consta de dos fases, inscripción y votación. La inscripción está habilitada desde agosto de 2022 y estará disponible hasta el 5 de febrero de 2023 ingresando a la página web www.vototelemático.cne.gov.es Los ecuatorianos que deseen ejercer su derecho al sufragio van a elegir a los siete consejeras y consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La elección de nuestras autoridades seccionales se las hace los ecuatorianos que estamos residiendo aquí en el Ecuador. De ahí la facultad que tienen los ecuatorianos que viven en el extranjero para elegir a los consejeras y consejeros, como le había mencionado. La votación se llevará a cabo el domingo 5 de febrero de 2023 a partir de las 9 hasta las 19 horas de acuerdo al uso horario de cada país. Una vez efectuado el voto, el sistema emitirá el certificado de votación digital. La votación telemática permitirá elegir a los siete miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Con la edición de Pedro Cerda, informó María José Vaca, Noticias al Día.